hola y bienvenidos una vez más al canal o bienvenidos si es su primera vez en este vídeo vamos a hacer algo diferente a lo que hemos visto en otros vídeos y estoy tratando de hacer un junk journal un junk journal viene siendo una libreta o un diario que lo compones de papeles que se puede decir que son basura que ya no tiene ningún otro uso entonces los juntamos todos para hacer una libreta en este caso voy a hacer una libreta para victoria entonces como ven aquí corte los dos pedazos de la caja el frente y el reverso de la caja y los voy a pegar al pedazo de tela y esos van a ser la cubierta de la libreta cuando corte el pedazo de tela trate de dejar más o menos como una pulgada alrededor para doblarlo y le corte las esquinas para que no hiciera bulto así no hace bulto a la hora de doblar la tela y cubrir el pedazo de cartón que estoy usando para mi cubierta gracias para cubrir el otro lado de la cubierta de mi cuaderno utilice unas páginas de un libro viejo y lo corte a la medida que necesitaba ahora para las páginas del cuaderno pues se puede utilizar cualquier tipo de papel que no tenga ningún otro uso en este caso lo primero que usé es un papel teñido en café que compre de una tienda en Etsy y el nombre y el link lo voy a dejar en la cajita de descripción para que se si están interesados lo puedan conseguir ahí y ahora lo único que estoy haciendo es cortándolo a la medida que lo necesito para mi cuaderno este estilo de cuaderno va a ser en acordeón entonces estoy doblando los papeles como si fuera en zig zag esta idea me la tomé de otro youtuber se llama Meg Journals y en la cajita de descripción les voy a dejar un link en el que pueden ver cuando ella creó su propio journal creo que fue para el mes de julio que hizo todo un challenge que se llama Junk Journal July y este fue la primera vez que yo vi encontré su canal y de ahí tomé esta idea bueno y aquí pueden ver cómo se va formando el acordeón varias de esas cosas las hice fuera de cámara porque se me acabó la pila entonces la tuve que cargar mientras tanto seguí trabajando en el acordeón como les había dicho se pueden usar diferentes cosas para incluir en este álbum en este caso estoy utilizando una de una gift bag una bolsita de regalo y este la abrí completamente para quitarle las dos imágenes que tienen de la llama y incluirla en mi cuaderno y aquí estoy utilizando mi regla otra vez para cortarlo porque pienso que cuando es un cuaderno que está hecho a mano me gusta más la idea de que esté cortado con la regla y que no se vea tan perfecto y como se veía cuando lo cortas con tijera ¡Gracias! ¡Gracias! Y añadí ciertas cositas que yo sé que a ella le van a gustar, dejando siempre páginas en blanco para que ella las llene, ya sea dibujando, escribiendo, le puede añadir fotos, guardar fotos en las bolsitas que le añadí, sé que le encanta LOL, por eso le puse eso ahí, y eso es todo. Gracias por ver el video, si les gustó porfa denle like y déjenme saber si les gustan este tipo de videos, si les gustaría ver más y nos vemos en el próximo. Gracias.